El gobernador Miguel Alonso Reyes se congratuló con la visita a la entidad del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para juntos inaugurar el ecoparque centenario Toma de Zacatecas. Siendo la séptima visita que realiza el Ejecutivo Federal al Estado, entregó a la población zacatecana este espacio que abarca alrededor de 100 hectáreas en los límites de Zacatecas, Guadalupe y Beta Grande, considerado un espacio público emblemático destinado a ser uno de los más importantes en su tipo en el ámbito nacional con una inversión de 133.5 millones de pesos. A cinco días de que concluya su gestión al frente del gobierno estatal, Alonso Reyes afirmó que recibir la visita del presidente de la República revista especial importancia, ya que es una clara muestra del respaldo y aprecio que el titular del Ejecutivo ha tenido siempre con los zacatecanos. Para finalizar, agregó que este apoyo que constantemente le fue brindado por el Ejecutivo Federal, sabe lo estará recibiendo el gobernador electo Alejandro Tello Cristerna, manteniendo una buena relación para seguir trabajando por Zacatecas. Para Zacatecas es una distinción y un orgullo recibir por séptima ocasión al presidente de México, Enrique Peña Nieto. Desde el inicio de su administración, nuestra entidad ha sido beneficiada por un gran número de acciones a favor de un Zacatecas más próspero. Todas ellas son una muestra clara de un gobierno de la República que ha contribuido a que Zacatecas sea hoy un estado de mayores oportunidades y con mejor infraestructura para la competitividad que se traduce en desarrollo económico con sentido social. El ecoparque centenario toma de Zacatecas es un espacio dedicado a la formación, recreación y a la práctica deportiva que se traduce en beneficios para la población zacatecana y enriquece nuestra oferta turística, ampliando la gama de atractivos para nuestros visitantes. Este nuevo espacio de 100 hectáreas, enclavado en la zona metropolitana Zacatecas, Guadalupe, Betagrande, es el parque urbano más grande del estado que ha sido además declarado como área natural protegida y que también tiene como objetivo fomentar la investigación y divulgación en materia medioambiental. Con la inauguración de esta obra damos un gran paso hacia el futuro en el que el desarrollo, el cuidado al medioambiente y la educación van de la mano. Estos y muchos resultados más son parte de esta nueva realidad, que son posibles gracias al señor presidente Enrique Peña Nieto por el respaldo brindado durante estos años a nuestro estado. No tengo duda que su apoyo, señor presidente, a Zacatecas continuará durante la administración del gobernador electo Alejandro Tello Cristerna, a quien le deseo el mayor de los éxitos en su gestión. Me emociona venir a Zacatecas. Zacatecas es un estado por el que guardo un especial cariño y afecto. Zacatecas, para quienes no lo recuerden, fue el estado del que proporcionalmente recibí mayor apoyo para convertirme en presidente de la república. Quiero reconocer ampliamente al señor gobernador del estado, que está a cinco días, señor gobernador, de concluir ya tu administración. Miguel, reconocerle por los logros alcanzados y le quiero reconocer, porque sin duda durante su administración y en el tiempo que compartimos juntos, él aquí en el gobierno del estado y en el gobierno de la república, sumamos esfuerzos. Nos pudimos entender muy bien, coordinar tareas para alcanzar objetivos compartidos en beneficio de la sociedad Zacatecas. Y desearle que tenga éxito en la conclusión de su gestión y éxito todo lo que emprenda hacia adelante. Desde el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente estamos impulsando para recuperar espacios y para construir espacios ambientales, que sean también espacios para la convivencia de la ciudadanía. Este ecoparque centenario toma de Zacatecas, pues sin duda para los zacatecanos tiene especial relevancia, además de que se ubica en esta zona conurbada de lo que es la capital del estado, de lo que es Guadalupe municipio. Y bueno, pues creo que es un espacio amplio, grande, de buenas dimensiones, con varios atractivos aquí para la diversión, el entretenimiento y la sana convivencia. Me congratulo realmente de poder acompañar el día de hoy la inauguración de este parque, que es cumplimiento de un compromiso más. Con imágenes de Brandon Marín para México Explorer, Alberto Morones.